Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a darles un video diferente aquí de mis magueyes que yo tengo aquí enfrente de mi casa. Quiero contarles un poquito la historia de estos magueyes. Pues miren, yo tengo muchos magueyes porque pues aquí les gustó mucho esta tierra aquí enfrente de mi casa. No sé por qué razón tengo tantas ávilas, los magueyes, miren, aquí les gustó mucho este espacio. Así es de que, pues miren, yo me he dedicado a estar sacando y replantando y ahí van, ahí van creciendo, miren. Así es de que tengo muchísimos magueyes, ¿por qué? A mí una persona hace muchos años me regaló cuatro plantas de magueyes, nada más cuatro plantitas. Y pues yo los quise poner porque a mí me gustan. Jamás pensé que me fueran a dar tantos, tantos magueyes. Entonces, miren, como pueden ver ahí, pues hay que sacarlos, hay que darles espacio. Tenemos varios tipos de magueyes y pues vamos a ver, miren. Aquí muchos ya se me han secado, yo he replantado mucho. Así es de que, como pueden ver, les voy a dar una vista de lo que tengo aquí. Aquí tenemos un romero. Aquí tenemos el maguey, este se llama maguey americano. Este, aquí tenemos este otro maguey azul, yo lo conozco por maguey azul. Aquí tenemos este, creo que le llaman pita americana, algo así se llama, este maguey verde. Miren, que este dice que es una especie de las suculentas. Entonces, pues no sé. Miren, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Aquí, pues yo tengo también, miren, estos otros tipos de magueyes. Y de dónde estos magueyes yo los saqué, de, los puse, eran pequeñitos, pequeñitos. Miren, aquí va otro chiquito. De cuando el maguey sale la espiga, cuando sale la espiga del maguey, que le llaman, creo que es ocote o algo así. Este, cuando ya florea y tira ya todo lo que es la flor, empiezan a salir magueyes chiquitos. Ahorita les voy a mostrar uno que yo tengo por ahí. Y de ahí yo puse estos y sí crecieron. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos estos grandes, como pueden ver, todo estos, toda esta vista es de puros magueyes aquí enfrente de mi casa. Bueno, aquí tenemos este maguey, pues ya se está, este ya se va a desaparecer, como pueden ver, miren. Y es igual a este verde, pero este, pues ya, como ya dio lo que tenía que dar, miren. Aquí va su de este, su ocotillo, creo que se llama, o no recuerdo el nombre. Bueno, esto, estas florecitas, esto aquí ya tiró sus florecitas amarillas, como pueden ver, allá arriba, miren, déjenles muestro. Allá arriba, pues todavía tienen unas que otras, así, pero pues ahí va tirando todo eso, todo lo que es la flor ya lo va tirando. Estaba hermoso, hermoso, todo amarillo, ¿ok? Esto, esto aquí se va, a ver, vamos a quitarle. Esto aquí se va a seguir haciendo, van a ser magueyes chiquitos. De aquí se hacen y de ahí es donde yo planté, así es de que miren, todo esto, estas cositas aquí, miren, ya dieron su flor, ya se le cae. Y aquí van a brotar los chiquitos, entonces ya depende de mí si quiero plantarlos y miren, qué curiosa es la naturaleza, ¿ok? Así es de que ya, en cuanto a este, ya no tardará en caerse, miren, ahí están sus florecitas, todo lo que ya cayó. Entonces este ya no tardará en secarse por completo, miren, pero pues yo de aquí puedo sacar más magueyes. Ok, bueno, y pues como pueden ver, ahí hay muchos magueyes, vamos a ver aquí, miren, qué grandotes están estos magueyes. O sea, uno dijera, pues para qué quiere tanto esto, ¿verdad? Estos magueyes, qué chiste tienen. Como pueden ver, aquí les hemos estado cortando las orillas para cuando estacionamos aquí los carros, pues no se rayen, ¿por qué? Estos a sus espinas, oh, súper, súper potentes, súper peligrosas. Entonces, este, imagínense, un maguey de este el precio que pueda tener, este, si yo pudiera vender este maguey así del tamaño que está, pues está súper, súper grande. Está, me llega a mí, pues este, ahora sí que casi al hombro. Unos, ¿qué será? Unos tres pies o cuatro pies pueda medir eso. Entonces, un maguey de ese, si se pudiera vender fácil en unos, no sé, 200 dólares, porque sí son caros esos magueyes. Entonces, miren, aquí, pues tenemos aquí estas bogambilias que apenas las plantamos. Aquí tenemos este palo verde, miren, estos árboles, pues han salido solos aquí. Gracias a Dios cayó en un buen lugar. Y, pues aquí nos sirven, miren, para dar la sombra aquí, a darnos sombrita. Aquí tenemos otra bogambilia, vean qué hermosa, y pues aquí tenemos la de la vecina. Así es de que aquí las pusimos para que se junten y ahí con los nopalitos, así de bonito se ve. Ok, vamos a seguir, vamos a darles un tour aquí por el jardín. Miren, aquí tenemos estas rosas, vean qué hermosas. No sé por qué no me dan muchas, pero bueno, vean qué chuladas. Ahí están las rosas así de bonitas, miren, qué bonitos se ven. Ahí. Ok, vamos y le seguimos. Ok, miren, aquí los magueyes, vamos a darles lo que es aquí enfrente. Y, pues como ha estado haciendo mucho aire, mucho, mucho aire, miren, todas las florecitas de los, todo lo que ha tirado del árbol. Este, aquí tenemos este árbol, el palo verde de ese árbol. Creo que ya se está dando lo último. Entonces, miren, súper, súper seco. No sé qué le pasó, pero bueno. De este árbol tenemos varios, varios que han salido por ahí. Así es de que aquí tenemos este que ya es nuevo de este. Así es de que, pues si este se va, pues ahí tenemos otro árbol, miren. Aquí tenemos esta que es un dátil. Esta planta, esta palma, salió solita aquí. Y que dicen también que tiene un valor de 500 dólares ese dátil. Vamos a ver si nos da frutos. Y como pueden ver aquí, lleno de magueyes. Y, pues aquí tenemos otro rosal. Que se nos ha, ha podido sobrevivir este y aquel rosita. Porque aquí antes eran puros rosales. Pero, ¿qué creen? Los magueyes quitaron todo el espacio y mis rosales se murieron. Así es de que aquí antes eran puros rosales, pero ya ahora es puros magueyes. ¿Qué le podemos hacer? Puro verde. Así es de que, miren, vamos a ver. Esta es la vista, así, de enfrente. Como pueden ver, puros magueyes, puros magueyes. Hasta aquí, magueyes y no palitos, miren. Vamos a ver. Ok, le damos aquí esta vista a este árbol. Como ya lo han visto por ahí, vean qué hermoso quedó. Así va de bonito este, las flores que tengo por aquí. Ok, ahí vamos a este lado y le seguimos mostrando. Miren, como pueden ver aquí, estos mezquites, miren, solitos. También aquí se han dado, los tengo que sacar y, pues, ver dónde los ponemos. Si los podemos vender, no sé. Porque, pues, miren, aquí de este mezquite, vean qué chulada. Vean qué hermoso va. Pero, pues, miren, también se han secado varias ramas. Esto, este espacio que ustedes ven aquí, antes era puro mezquite, pero como pueden ver, seco. Seco esas ramas. Y, pues, esperemos que no se nos seque. Pero, como pueden ver, ahorita está súper, súper, este, frondoso. Miren, bien bonito que está. Así es de que aquí, ahí va, así cae. Ahorita que es la temporada de primavera, este árbol crece muchísimo, muchísimo. Y, pues, nos sirve aquí para darnos una vista súper, súper bonita. Y una sombra tan bonita también aquí. Como pueden ver, pues, aquí, miren, aquí he estado trabajando ahorita con mis plantas. Aquí tenemos magueyes. Aquí tenemos más magueyes. Vamos a darles una vista aquí. Sábilas, magueyes. Miren, aquí tenemos estos. Todo esto le estoy dando lugar a cada una de esas cosas. Les vamos cambiando. Vamos replantando magueyes porque son demasiados, miren. Ok, quiero mostrarles aquí las plantitas. Miren qué hermosas. Las florecitas aquí antes era puro maguey. Y, pues, lo estamos renovando. Y puras florecitas. Miren lo que tenemos ahí. Tenemos una visita, mirenlo. Ahí está. Uy, quiere salir en video ese lagartijo. Mírenlo. Ahí anda ese lagartijo. Llamando la atención. Ok. Oh, my gosh. Ándele, pues. Ahí está. Vamos a verlo. Ahí. Vamos a ver. Son dos, miren. Ahí van. Oh, my gosh. Me están comiendo mis plantitas. Váyanse por allá. Váyanse por allá. Córale. Ok, vámonos. Miren, aquí tenemos. Aquí estoy replantando todo esto. Así es de que. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí le estamos dando vida. Bueno, y seguimos acá, miren. Qué hermosa planta. Ok, vamos y le seguimos. A este lado. Miren, aquí tenemos tierra de lo que estoy usando para mis magueyes y mis flores. Así es de que, miren, aquí tenemos otro maguey. Estos crecen muy grandes. Súper, súper peligrosos. Miren. Y el precio de estos, como les digo, este, un tamaño de este puede estar en unos 50 dólares un maguey de este. Y ya de los demás, pues no les sé decir los precios, pero son caros. Miren, este azul. Este súper crece. Miren, miren, todos los que tiene aquí. Hay que sacarle. Pues ya no tienen su espacio, miren. Ahí están apachurrados. Aquí tenemos este otro. Como pueden ver, de aquí se ve la vista así para allá. Vamos a ver. Ahí bajo el árbol están esos. Y aquí, pues estos chiquitos que he estado plantando, como pueden ver. Puros magueyes que yo he estado plantando. Miren. Miren, así se ve la vista de mi jardín en frente de mi casa. No sé ustedes, pero yo lo veo tan bonito. Me encanta, me encanta verlo. Me encanta venir a regar mis plantas. Miren, ahí pusimos estos órganos que están ahí. Miren. Este otro. O sea, y ahí esos nopalitos. Espero que pronto me den florecitas. Y pues ahí tenemos una sábila, miren. Ahí tenemos esa sábila. Y pues ahí le creció en medio de la sábila, miren, ese mezquite. Y como pueden ver, ahí está el mezquite detenido con ese fierro. Pues si se nos llega a morir ese mezquite, digo, ese palo verde que tenemos ahí, pues ahí va a quedar ese mezquite. Esperemos en Dios que no nos perjudique este en las tuberías, ¿verdad? Miren, aquí tenemos estas. Miren, quiero mostrarles esta planta. Acabo de descubrir que esta planta se llama planta del amor. Y como pueden ver, sus hojas sí es un corazón. Miren, quería ver cómo se llamaba y ya vi que se llama planta del amor. Árbol del amor se llama. Como pueden ver, pues sí está grande. Nada más que ya se atoró ahí en el mezquite. Hay que cortarle al mezquite un poquito porque, miren, sus del mezquite están hasta acá. Y le están quitando su espacio para que ese árbol del amor crezca. Miren, aquí tenemos estos nopales. Ahí se van dando más, miren. Aquí son dos especies, dos diferentes especies de nopales. Pues aquí tenemos estas plantitas que aquí van saliendo. Este nopal. Aquí tenemos más maquelles, como pueden ver. Así de bonito. Bueno, a mí así me gusta porque dan muy bonita vista. Miren, así está. No sé, se me hace como un estilo de rancho. Así de bonito allá. Pues porque recuerdo, miren, este pobre maquelles ya necesita, miren, cómo hay lagartijos aquí. Mírenlo, ahí está. Ahí está en el árbol. Ahí está, ¿cómo se dice? Bronceándose él, miren. Bien exhibicionista tú. Mírenlo, ahí. Ahí de exhibicionista este lagartijo. Ok, vamos. Le seguimos. Y pues aquí, una vista de aquí para afuera. Miren. Y pues aquí tenemos este árbol, vean qué bonito, con sus florecitas lilas. Apenas está floreciendo y se ve bien bonito. Apenas está llenando de sus florecitas. Ok. Y pues aquí tenemos estos maquelles, más áviles, como pueden ver. Y pues aquí, miren, aquí seguimos con este arbusto morado. Y pues aquí más árboles, miren. Este palo verde, todos estos han salido solos. Y los tenemos que amarrar todos estos, para que se haga aquí uno solo, así como una casita. Queremos hacer tipo casita, ya que salieron aquí, amarrarlos todos. Esto es lo que queremos hacer con estos que están saliendo solos. Y pues miren qué hermoso este, esto pues aquí nada más es decoración, ahí está. Necesito echarle agua para que los pajaritos vengan a tomar aquí agua y lavarle ahí. Ok. Miren, eso es lo que tenemos. Y pues aquí, les muestro un poquito de este lado. Miren, aquí tenemos más maquelles. Tengo que acomodar todavía aquí esto, miren. Muchas ávilas. Maguelles, miren, esos ahí ya. Este, este lo tenemos que mover para allá, para que tenga donde recargarse ahí. Pero no voy a poder ahorita. Ok. Miren, aquí tenemos nopales. Aquí tenemos esta abiznaga también. Quiero sacarla de ahí, plantarla, a ver si crece. Porque pues ahí está, este, sus raíces no crecen. Bueno, aquí tenemos puras ávilas. Vean qué bonitas, qué hermosas. Aquí ya con sus espigas, miren. Y pues aquí pura basura de esta camelina. Pero vean qué chula, qué hermosa está esta camelina de la vecina, miren. Y toda de este lado se viene y pues aquí me adorna mi jardín. Miren, ahí tenemos otra, ¿cómo se llama? Otra abiznaga, vean. Y aquí tenemos otro tipo de cactus. Estos, pues aquí están atorados atrás, miren. Ouch. Ok, aquí tenemos. Vamos a darle. Y pues aquí, como les digo, ahí está la camelina que planteamos. Aquí está otros palos verdes, otro árbol. Ahí va creciendo. Tenemos que sacarlo de aquí, miren. Ya está súper grande. Ok, aquí tenemos muchas ávilas y pues el rosario. Y esto es lo que tenemos aquí. Vean qué bonitas estas florecitas. Y pues ahí, miren, están saliendo muchos besos. Y tengo que sacarlos para replantarlos. Ok, aquí tenemos otros sávilas, miren. Aquí también siguen creciendo y creciendo las sávilas. Vean. Aquí antes tenía muchos magueyes, pero se fueron secando. Y pues plantaron las sávilas aquí. Y pues ya fui quitando los magueyes. Nada más me queda ese que necesita espacio y necesita tierra porque está secándose. Pues aquí tenemos estos pinos que no sé que últimamente algo les está pasando. Estaban súper verdes, súper bonitos. Y de repente pues notamos que algo les pasa. No sé, como un tipo plaga. No sé qué les habrá caído. Y pues esperemos que no se nos sequen estos. Miren, por este lado sí está verdecito. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que no se nos sequen porque sí está raro, miren. Sí está raro cómo se nos está secando este pino. Y pues vamos a ver. Agua suficiente le hemos estado echando para que no se nos vayan a morir, miren. Pero aquí es lo que tenemos estos dos pinos. Así es de que aquí han estado, miren. Esperemos que no se nos vayan a secar. Bueno, pues esto es lo que hay aquí enfrente de mi yarda. Esto es lo que me entretengo a veces, a venir a regar mis plantas, a seguir plantando magueyes. Y pues bueno, esto es lo que quiero dejarles, este video de los magueyes. Y para los conocedores, los que sepan más de estas plantas, pues ahí me dirán de cuáles plantas sí sale el tequila, de cuáles plantas no, de cuáles agaves son buenos y de cuáles no. A lo mejor no tenga ninguno yo de esos, pero pues esto es lo que yo tengo. Ok, pues hasta aquí les dejo este video. Espero y lo disfruten. Miren, aquí tenemos este. Y pues ahí me dejan sus likes y sus comentarios acerca de estos magueyes que yo tengo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por dejarme sus comentarios. Bendiciones a todos y cada uno. Pórtense bien y disfrútenlo. Si se portan mal, disfrútenlo también, pero sí. Ok, bendiciones. Bye.